¡Ay, ay, ay! No, mano. Con la dinámica, con las problemáticas mujeres de Medellín, el próximo que siga. ¡Ay, no! ¡Qué pereza! ¡Ay, María! ¡Ay, María! ¡Que siga el próximo! Papi, ¿sabes qué? Me voy a tocar... Papi, yo me voy a quedar con la... ¿Quieres conmigo? ¡Sí! ¡Ay, qué rico! Papi, ¿cómo te llamas? Brian. ¿El Brian? ¿A quién le gustan los malos por allá? ¿Quién fue que dijo que le gustaban los malos? A nadie. ¿Sí, sí, sí? ¿Por ahí dijeron? A nadie. ¿Tú no me dices que te gustaban los malos? No. ¿Entonces quién fue? No. ¿Te gustan malos, pero no esta clase de malos? Sí. ¡Ay, sí, señora! ¿Qué pasó, amor? Que ya está muy malo. Y no me gustan tan morenos, no. ¿Malo en qué sentido? Tiene cara de malo. ¿Y no te gustan los morenos? No. ¿Por qué? Me da miedo. Acá está el sabor. Acá está el sabor. ¿Probaste uno? No. Y entonces, como... Venga, díganme una cosa, mujeres. ¿Yo cómo hago para saber si a mí me gusta el jugo de tomate de árbol si nunca lo he probado? Sí, viéndolo. Probándolo. Y depende de cómo se mueva, porque pues... Si se sabe mover, bailas. Depende cómo se mueva. Venga, papi, acá, si aquí... Muévasela a esta mujer. Mírala de frente. Con cara de malo. Muerdas en los labios. Pero espera, ¿cómo me le muevo? Como usted quiera. A ella. Una vueltica. Espérate un momentico, cálmate. ¿La chequeaste porque vi que bajaste los ojos? ¿Sí o qué? ¡Ay! ¿Cuánto le das de 1 a 10? La verdad. La verdad. Sincero. Sincero. Cuatro. ¡Ay! ¿Va a así ver? ¡Ay, tú daño eso! Va a tirar lentable. ¡Vapi, cuatro! ¿Y por qué le das tan poquito? Muy bajita. ¿Cuánto me dices vos, mi amor? Uno sesenta y siete. ¿En pinate? Porque obviamente que la... Muy bajita. ¿De cuánto te gustan? Uno setenta y cinco. Espérate, pero... Pero vení, 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 ¡Cálmate! ¿Por qué te desesperas de esa manera? ¿Ah? No, por nada. ¡Cálmate! Déjalo hablar ahí. Pero está... ¿Por qué le diste 4? ¿Cuánto le das vos ahorita te a 1? ¿Cuánto te de cuenta le das vos? Para no ser como que mala. Uno y medio. Papi, esta de las... Colócale después, cuidado. Esta de las mujeres, que donde se den cuenta que le están poniendo los cachos... Va y se le c... Mejor amigo. Hombre, el hermano. ¡Ay, no! Yo la... No, tampoco. ¡No! ¡Ay, que morían! ¿Tú a quién es el...? Esa como él. No. No aguanta. Aga, aquí. ¿Qué pasó con el caballero, mi amor? No, me gusta la forma de vestir. Ay, Dios mío. ¿Pero por qué? ¿Tiene que decir de marca o qué? No, no. Pero no me gusta como la combinación. No, 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 no. ¿Cómo más así que no está combinado? El socio anda en bombado. Una cosa es que anda en bombado. Pero otra cosa es muy diferente. Está combinado. Es decir, combina. No, es mi estilo. O sea, no. Simplemente no. Nada que ver. A mí me encanta como mira a esta mujer. Me mira como desafiante. Como me dice como hijueputa. Vení. ¿Qué pasó, mi amor? Te voy a decir algo, pero si no ofende. ¡Ahhh! Nada ofende. ¿Qué crees que te va a decir ella? No, no sé. Más o menos. Ahí donde estás, hasta que te te... Y prepara tu m***o, que también te vas a defender. No te vas a dejar. No te vas a dejar. Ay, ya se arrepintió. Ya te va a decir algo bonito. No, no, no. Dígale. Sí sabías que ibas a conquistar, no sé, un decir. Por lo menos si hubiera mutilado. Ey, ojo. No te faltó el respeto. Te dijo algo súper válido. Quítate la gorra. No, es que soy peludo. Y voy a estar más peludo. ¿Por qué más? ¿Qué es el cabello? Pero no te enojes. Pero independientemente... No, no. Yo no soy mi niña que... Ey, ya, calmájate, calmájate. Independientemente de que estés peludo, te hacen los micis y quedas bello. Bueno, sí, sí, sí. Así que yo le doy la razón a ella. Bueno, ahí también lo doy. Yo te iba a defender, pero no. Pero va a ser de la... No, pues que me toca. Socio me toca. Ahí sí, I'm sorry, mamá. Ahí lo veo suave. No, usted sabe que tintan, pero tan tintín. ¿Qué pasó, mi amor? No, me gusta la sonrisa. Ríete, ríete, ríete. No, no le gusta. No. Espérate un momentico. Mamá, ¿y usted por qué le sigue tirando a él? Cuando uno le tira a tanta una persona es porque de verdad le gusta. No, qué horror. No. Vení que no... Si no me gusta negrito, pues a ti morenito no. Venga, por... Y más que se llama el brino. ¿Brian? No. Móvetele, bien rico. Móvetele. ¡Dale, dale! No te moviste ahorita. ¡Dale, móvetele! ¡Móvetele! ¡Dale! ¿Cómo quiere? ¿Cómo sea? ¡Ay! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, pero ey! ¡A la moda! Esperen, no es... Esperate, espérate. Es que él da con el nombre de los Brian, son rudos. Usted tiene... Venga, mi amor. Usted tiene que decirle, mi amor. Tiene que parecer tan bien duro. Y se le acerque el hijo de amor, ¿cómo quiere que me le mueva? Pero a ver, ¿cómo me le muevo? Papi, así no va a conseguir nada. No, ¿cómo que no? No, no, no. No, no, no. ¿Qué se pierde, papi? ¡Hombe! De nada, la verdad. ¡Hombe! ¿Qué pasó, mi amor? No, me cae bien. ¿Cómo así que te cae bien? ¿Qué? 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 ¿Habla, habla? Normal, normal. ¿Normal qué? ¿De 1 a 10 cuánto le das? Porque me cae bien. Buena calificación. Una amiga más. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Por qué te estresas? No, yo no estoy estresada. Yo creo que a usted gustó, sino que te dio pena que todas las otras explotaron los globos. No. ¿No te gustó? No, me gusta tan moreno. Te la perdiste. Por eso le digo, no sabes de lo que pierdo. ¡Papi! Gracias. Y seguimos con el próximo. ¡Salga, papi! ¡Oh, caray, malo! Papi, dígale, dígale lo que está pensando en este momento, dígale. ¿Qué le va a decir? Sí, dígale. ¿Cómo te llamas, papi? Daniel. Dani, papi, ¿cuántos años tienes? 25. ¿A qué te dedicas? Medio tiempo trabajo y medio tiempo creo contenido. ¡Ojo! Crea contenido. ¿Cuántos millones de seguidores tienes en tus páginas? Tengo 7 mil seguidores en Facebook y 8 mil en TikTok. ¿Monetizas en las dos páginas? Sí. ¿Cuánto fue lo máximo que te hiciste en un mes? Eh... ¡Chica! ¿Cuánto fue lo máximo? ¡Ay, por favor! Por favor, no haces 100 dólares porque te van a decir gas. Lo máximo 800 dólares. 3 millones 200. 3 millones. ¿Vos crees que con 3 millones alcanza para mantener a unas dadas, nena? No. ¡Ah, lindo! Me encanta tu honestidad. ¿Qué hay? ¿Por qué pasó? No, nada. Dime, ¿qué pasó? No, nada. Ahorita sale con el cuente. No me gusta porque está muy bajito. No. Entonces. ¿Por qué me intimido? ¿Por qué te intimido? ¿Por las piernas velludas? No. ¿Por qué? No, yo tengo mis razones. Yo creo que le gustó. Te asustaste todo, ¿no? No. ¿Qué le pasó, mi amor? No. ¿Qué? Ay, no, pero es sí. Vamos a hacer de cuenta. Vamos a hacer de cuenta. Estamos en la rumba. Dile que también me amaste. Dile, vete y dile. Entonces, el disco está sonando y yo le voy a dejar a bailar. Andas acá a bailar. No me dejes solo en este ánimo. El dinero compra todo, pero nunca el sentimiento. Ay, amor. Lo vas a expresar en un bailecito. De pronto en el baile, de pronto. No. No. No, pues por dos centímetros. No, 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 no. No, 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 no. Ustedes saben que yo defiendo a mi hijo, hombre. Pero ahí no hay dos centímetros. Ahí le llevan como 20 centímetros. Acérquese. Acérquese y acérquese. No se empine, papi. Y no trate de alzar los hombros, nene. Quítate la gorra. A ver, veo. Papi, ahí te llevan como 5 centímetros. Tampoco es mucho. No. Mami, empínate porque tú te vas a colocar tacones cuando salir con él. Empínate. Y yo no tengo tacones. Mira cómo te queda ahorita. Mírala, 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 mírala. ¿Viste cómo te toca mirar? Te toca mirar que es que... Papi, te queda muy alta. Yo creo que esa no es la indicada, ¿ok? Ahora, que ya conozco tu pasado. Dime qué excusa le vas a sacar al caballero aquí. Es que parece un ratoncito. Vamos a darle... Vamos a darle... Vamos a... Papi, que parece un ratoncito. Defendete, ¿qué le vas a decir? ¿A quién te parece ella? No, no. ¿Te parece a la...? ¿A quién? ¿A quién? ¿A la...? ¿A quién? ¡Ay, está temblando y todo el... Espérate, 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 espérate. Mi amor, mira cómo lo colocas. Nervioso. Vení, vení un momentico. Da una vueltica. No, no, no. Ahí tiene como coges y ahí no se cae. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Le harías el favor o no le harías el favor? Hasta doble. ¿Cómo le harías? Muéstrame. ¡Dale! Así. ¡Ay! 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 Mi amor, ¿qué pasó? No, muy bajito y ese pelo que... Ok, dime cuál es tu prototipo de hombre. ¿Cómo te gustan los hombres a ti? No, más altos. ¿A altos qué más? Acuerpa ahí. Lo tengo allá adentro. ¿Qué más? Actual. Lo tengo allá adentro. ¿Qué más? Acuerpa ahí. ¡Ay! Lo tengo. Ojalá. Ojalá que salga. Ojalá. Manu, ¿qué pasó, Manu? Muchas cosas. ¿Cómo? Vamos, sin pelo en la lengua. Está muy bajito. ¿Qué más? No me gusta la sonrisa. A ver, a ver, a ver, quieto. Papi, bajito, te lo acepto, Manu. Ok, perfecto. Estamos, tintamos. ¡Sonrisa! Tírame una sonrisa ahí. ¡Dale! ¡Cámara! ¡Sonrisa! ¡Ay! ¿Cuánto le hagas la sonrisa a una diez? Cinco. Papi, esa mujer, ni lo voy a preguntar porque si esta te trató así o una hermosura. Esta mujer te va a... ¿Qué pasó, Manu? Muy bajito. ¿Qué más? Los labios muy delgaditos y ahí no... ¡Ay, sí! ¡Míralo, güey! ¡Yo no había visto! Oficial, te serio, que no te rías. ¡Ay, vení, vení! ¿Cómo te ves a Navo? Papi, sí, como dicen ahí, no hayan de agarrar. Gracias, papi. Y seguimos con... El más alto de todos. Yo creo que este sí les va a gustar a ustedes. ¡Que siga el próximo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡No! Manu, a mí ya me están dando penas, jena. Papi, somos muy feos. ¡Ah, no, sí, sí! Papi, ¿sabes que la próxima vez? ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a hacer los dent... Sí, ya. ¿Para que una vez vea que tienen en medio de las piernas? No, eso tiene que mostrarle la cuenta. ¿Y la cu... No, la cu... Entonces la tiene chiquita. Si no... Hay que ser... Si no... Papi, si no hablar días de lo tuyo, pues obviamente que la tiene chiquitica. ¿Cómo te llamas? Juan Carlos. ¡Huanca! Y Juan... ¡Ay, Dios mío! ¿Cuántos años tenés, papi? 20. No, papi, eran restalladas, jabón. ¿A qué te dedicas? No me vas a decir que vives con tu mamá y tu papá. No, 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 no. Vivo con mi hermana. Y pues... ¿Y tu hermana te mantiene? No, nada. Ah, bueno. ¿En qué trabajas? En una empresa. Pero, bueno. Juanca, ¿qué pasa? Pero, ¿qué haces? Papi, no te vergüenza el trabajo, que el trabajo no es deshonrado. No, eso no es deshonrado. ¿Usted roba? No, papi. Entonces, ¿a qué te dedicas? Yo trabajo en una empresa logística y también hago video para las redes sociales. Bien, papi, por lo menos yo antes de ser, estar en las redes, yo fui taxista. No, mero. Yo fui... Yo fui... Parse, a mí literalmente lo único que me faltó es jugar... Yo, no le dé pena el trabajo. Así es. A ver. Bien, ¿usted por qué me corre? ¿Qué pago con el socio? No sé. Tiene las piernas grandes, míralo. ¿Parece el de pollo? Ah. Usted muy... Ay, papi, la tenía sudando. No. ¿Qué pasó? No, pues, mírelo. Uy, ¿y usted cómo le mira con desprecio? ¿Usted le gustaría que la miraran así con desprecio? Pues, me da igual. Porque sabes que son lindas y no te desprecian, ¿cierto? ¿Cierto que sí? ¿Qué no te gustó? Está muy pequeño, está muy flaco. Mire, por el de mi sobrinito. Sí. ¿Cómo así que es sobrinito, papi? No, pero verdad, ni te digo... Uy, papi, está muy chiquitico. No hay ni empinao. Chiquitico. Chiquita. ¿Cuánto te ganas? Yo, el mínimo. Lo legal. ¿Qué pasó, mi amor? Muy bajito. Pero es que tu excusa siempre fue que bajito, bajito, bajito. No sé, la verdad. ¿Cómo? La verdad, muy bajito y se ve como muy engreído, por así decirlo. Muy, muy, muy engreído. Engreído. ¿Qué tienes para decirle? No, sí, yo sí, muy engreído, la verdad. Está ofendido. ¿Qué pasó, mi amor? Está muy desnutrido. Papi, no es que no tengo cómo defenderte. He venido a Camillitas con ustedes. No. Mírenme, mira, mira. Parece el brazo suyo. Parece el brazo suyo. ¿Qué más grande es qué? Exacto. Papi, es que yo no tengo cómo defenderte. Vamos a darte la rutina para que empece a entrenar. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa mi amor? Tiene mucha cara de malo Tiene una cara como de casquete ¿No te gustan así? No ¿Para que te cuadres con él, te preñes y al año lo... No, claro Papi No podemos hacer nada Pero ¿Cuál de todas estas nenas Te llamó más la atención Físicamente? Uy, mira como te miran No ve como dice, define a mi perro Pues la verdad, ella porque no tiene tanto maquillaje ¿La verdad quién? Ella la lleva a pinta ¡Vení! Pero vos porque estos sesos o así No, por nada ¿No le haría una oportunidad? No ¿Por qué? Amistad y ya ¿Mero amigo? Sí ¿De pronto de borracho, una noche de pasión? Una noche de copas, una noche loca Sí, una la tiene pequeña, que voy a esperar de eso No mano, es que ahí sí... Ahí sí que me sale de las manos Es que no es la nave, es el piloto No, 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 no ¡No! No No tengo como defenderte Pero es que vos en la c*** No, eso no es la nave ¿Qué haces vos en la c***? Yo de todo un poquito ¿De todo es qué? ¿Qué haces? De todo ¿Qué haces? Bueno, digamos que vos vas a empezar con la nena Entra al cinco letras ¡Bao! ¿Sí o qué? Sí, esa ¿Qué llegas y haces? No, es cinco letras de una No, eso es... No, 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 no Ya van para el c*** ¡Papi! ¡Ah, papi! Yo le di por dónde es ¿Por dónde es? Por los dos c*** Este man se... Que mantiene en las películas de c*** Y él piensa que eso es así ¡Ah! ¡Papi! Te estoy diciendo Vos llegas al cinco letras Le quitas la ropa ¿Qué es lo primero que vos le haces a una mujer? Chuparle esa c*** Esperate, mi amor Esperate, esperate Estamos hablando que es un man que no te gusta ¿Sí o qué? Sí, ¿por qué opinas? Calmate, calmate Esperate, esperate Ay, pero ojate Amor, eso es un man que no te gusta físicamente ¿Sí o qué? Vamos a hablar hipotéticamente que el man te gusta Hipotéticamente es un man que te gusta ¿Te gustaría que te chupara la c***? No Papi, esas mujeres están Como que todas patean con la mucha Sí, todas patean con la misma No, pero es que si también fuera mujer tampoco te elegía Gracias